hola a todos soy adela de cupones para comida en esta ocasión les voy a compartir esta mini compra que hice en varias tiendas diferentes así es que les voy a explicar la primera compra en alberson compré el papel fiora este está a 2.99 con el cupón que está en el volante de la semana me compré tres paquete usé tres cupones de 55 después de los cupones lo que pagué por cada paquete fue 2.45 en cv es compré la oferta de las pastas colgate estas están a 2.99 en la compra de una no regresan un easy video 4 la oferta se puede hacer dos veces por tarjeta aquí me compré dos usé un cupón de la cajita roja de cv es de dos dólares de descuento en la compra de dos también usé dos cupones del fabricante de 50 después de estos cupones me salía a pagar en esta compra 2.98 pero me dieron un easy video 4 lo cual esta compra me viene quedando gratis más una ganancia de un dólar con dos centavos aquí me dieron cuatro porque compré dos pastas pero si ustedes nada más compran una les devuelven dos pero como la oferta se puede hacer dos veces por tarjeta por eso me dieron cuatro otro de los especiales que aproveché fue la compra de estas mentitas tic tac están en cv es a 177 cada cajita aquí me las compré una de cada color como ustedes pueden ver y las compré así porque lo que quería era comprarlas gratis que me quedaran con ganancia pero si ustedes la quieren comprar de un solo color también puede pero si ustedes lo quieren aprovechar el especial así como lo dice yo pues se los voy a explicar cómo hice la oferta como les digo en la tienda cvs están a 177 pero por toda esta semana van a estar en oferta compras dos y la tercera es gratis compras dos y la tercera es gratis aquí me compré seis por cada dos que compraba si bien me iba a regalar una y como compré seis me regalaron dos cajitas de esta así dos de esta y como saben tenemos un cupón bogo que dice compras una y la segunda es gratis compras una y la segunda es gratis entonces como me compré seis aquí podía usar tres cupones bogo el cupón bogo me iba a pagar por el valor de una como fueron tres cupones por las que estoy pagando nada más son por tres pero como la tienda tienen la oferta también compras dos y la tercera es gratis así es que las otras dos las paga cvs entonces por la que voy a pagar nada más va a ser por el valor de una que sería 177 el cupón tiene un máximo que son 179 a mí me dieron el máximo del cupón así es que como pueden ver ahí la tienda me regalaba dos por comprar seis por cada dos me regalaba una pero como compré seis me regalaron dos y luego usé tres cupones bogo el cupón bogo me lo dieron a 179 así es que pagué por las 6 171 así es que pagué 171 171 por las 6 pero para que nos quede gratis con ganancia tenemos que procesar estos reembolsos que están en cv es en cv es tenemos unos reembolsos para estos productos tic tac está un reembolso de este para este exactamente así como está aquí es de 75 para la que es de color está de 50 y para la que es de naranja está uno de 25 para esta rojita está uno de 75 para las que son color blanco está uno de 50 y para este otro es de 25 centavos por todo estos reembolsos nos van a devolver en y bota 3 dólares pagué 171 y me van a devolver 3 así es que esta oferta me viene quedando completamente gratis más una ganancia de un dólar con 29 centavos así es que aquí me quedaron completamente gratis esto lo compré en cv es pero para que le salga al precio que les estoy indicando tienen que comprarlas así como están aquí una de cada color para que ustedes puedan procesar estos seis reembolsos para estas seis cajitas aquí hice dos transacciones así es que también les quiero recordar a ustedes los nuevos que si no han abierto una cuenta con mi bota aquí les voy a dejar mi código de referencia a ustedes los nuevos que están abriendo una cuenta le van a dar 10 dólares y es su primera vez que van a abrir una cuenta pero si ustedes quieren aprovechar el especial les repito y lo quieren hacer así a que les quede gratis más ganancia tienen que comprar una de cada color para que puedan procesar estos seis reembolso de estas cajitas de mentita luego me compré el especial del suavitel este está a 1.99 esta semana la cajita roja de cv es de un cupón de 2 dólares así es que este suavitel me quedó completamente gratis después del cupón de la cajita roja también aproveche el especial de las cajas de cereal que lo hay varias cajas que también participan pero la que más me interesaba era este estas cajas están por 2 49 pero la oferta de cv está si usted gasta 15 dólares le van a dar un easy video 5 me compré 7 caja aquí usé dos cupones print y hablé de un dólar de descuento en la compra de tres este cupón está disponible en cupones para comida puntocom también usé un cupón de la cajita roja de cv es de un dólar de descuento en la compra de dos así es que aquí fueron tres cupones de descuento por 7 caja y en esta oferta me salía a pagar después de estos cupones 14 43 pero me dieron un easy video 5 lo cual me vienen quedando las 7 cajas por 9 dólares y 43 centavos si lo dividen entre las 7 queda cada una a un dólar y 34 centavos están a muy buen precio pagar 1 34 por cada caja está muy bien hay otros sabores que también están participando les repito la que a mí me interesaba eran estas otra las ofertas que hice y que no sale a muy buen precio son estos paquetes de chic están por 10 49 la oferta dice si usted gasta 20 va a recibir un easy de a 10 dólar va a recibir 10 dólares en y si vi en la compra de 20 hay otros paquetes que también están participando pero como esta semana pasada estuvieron en oferta entonces las únicas que quedaban eran estas pero como quiera me salían a muy buen precio si es que aproveche la oferta me compré 2 a 10 49 en 2 era 20 98 usé un cupón de la cajita roja de cv es de 3 dólares de descuento en la compra de 15 en resurradora también usé un cupón printable de 7 dólares de descuento en la compra de 2 después de estos cupones en esta oferta me salía a pagar 10 98 pero me dieron un easy be de a 10 por esta oferta así es que si ustedes descuentan el easy video 10 que nos devuelven y descuentan los cupones esta oferta nos queda por 98 centavos los dos paquetes a 49 centavos cada uno están a muy buen precio y aprovechen sobre todo las que tienen estos bonos adicionales y también compré el agua o sarca está 2 99 usé el cupón digital de cv es de 50 así es que después del cupón pagué 2 99 lo aproveché porque tenía algunos y si vi que se me iban a vencer y en vez de que se vencieran preferí usarlo en el agua en walgrin lo que aproveché fue la compra de los chocolates o dulces están en oferta en walgrin por 1 99 van a estar por tres días nada más si usted quiere aprovechar la compra pues nada más va a ser por tres días están a 1 99 no hay límite para esta oferta ustedes pueden comprar 6 9 bolsa lo que ustedes desean comprar en una sola compra en esta oferta me compré 6 bolsa este como les digo están a 1 99 aquí usé dos cupones que son de 2 dólares de descuento en la compra de 3 así es que fueron 4 dólares en cupones en esta oferta me salí a pagar en 6 bolsa 7 94 si ustedes lo dividen entre los 6 lo que queda cada bolsa al final después del cupón y después del descuento de la tienda es a un dólar y 32 centavos cada una pueden ustedes agarrar de diferente sabor eso va a ser opción de ustedes este el cupón es de 2 dólares de descuento en la compra de 3 hay varias ahí que también están participando pero las que más me interesaban eran esta o si ustedes prefieren comprar de esta que están aquí está esta también está esta otra o esta otra están al mismo precio a 1 99 aquí me compré 3 y como les dije este no hay límite para esta oferta me compré 3 bolsa usé el cupón este que está aquí que es de 150 de descuento en la compra de 3 en esta oferta se paga por tres bolsa 4 47 si ustedes lo dividen entre tres queda a 149 cada una de estas también está muy buen precio ya que si la va a comprar a precio regular pues va a pagar mucho más así es que si ustedes gustan comprar chocolate están en oferta también en la tienda target pero creo que salen a mejor precio en walgreen en target lo único que compré fue el especial del jabón dow están las barras de jabón o también los body wash estos están por 5 49 el jabón de barra que es de 4 unidades o el jabón en líquido de 22 11 está por 5 49 la oferta está por cada tres que usted compre va a recibir 5 dólares en tarjeta en esta oferta las compré las hice separada en cada compra lo que hacía era compraba dos barras de jabón y el body wash porque a mí lo que más me interesaba era el jabón en barra pero si ustedes les gusta más el jabón en líquido lo pueden comprar este como ustedes gusten esto es opción ya de cada persona pero lo hice así de tres en tres para aprovechar el descuento del car wheel del 25 por ciento como les digo me compré dos cajas de jabón y el jabón en líquido a 5 49 en los tres era 16 47 y usé el descuento del car wheel del 25 por ciento el descuento me descontó 4 dólares con 11 centavos fue lo que me descontó en esta oferta aquí usé un cupón del fabricante de dos dólares de descuento en la compra de dos es un cupón de dos de descuento en la compra de dos y también usé un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno aquí fueron tres dólares de descuento en cupones del fabricante así es que en esta oferta me salía a pagar por los tres productos nueve dólares con 36 centavos pero me dieron una tarjeta de a cinco si ustedes descuentan la tarjeta de a cinco que nos devuelven nos quedan los tres productos por cuatro dólares y 36 centavos si lo dividen entre los tres nos queda cada uno a un dólar y 45 centavos está muy buen precio el especial porque este producto es un poco caro y agarrarlo muy buen precio cuesta un poquito así es que si lo quiere aprovechar la oferta tienen que hacerla ahora día domingo ya que el descuento del car wheel nada más va a ser válido por ahora día domingo ya el resto de la semana si ustedes lo quieren comprar se puede pero el descuento ya no va a estar funcionando también hice lo mismo con esta otra oferta como les digo el cupón es de dos dólares de descuento en la compra de dos y también está el cupón que de un dólar de descuento en la compra de uno aquí está mi recibo como lo pueden ver y ahí en esta oferta me salía a pagar 9 33 pero como les digo role la tarjeta de cinco dólares y nada más pagaba al final ya después de los cupones y después de la tarjeta que role 4 dólar y 45 centavos no se ve muy bien pero fueron 4 45 lo que pagaba por cada tres después de los cupones después de descuento y después de la tarjeta lo que viene quedando cada uno es a 1 45 si ustedes lo quieren comprar junto los seis productos dow se puede pero si lo compran junto lo que va a pasar va a ser que el descuento del car will nada más le va a descontar a cuatro productos y los otros dos no se lo va a descontar nada así es que si ustedes lo quieren hacer a que le descuente a todos los productos que usted está llevando necesita hacerlo en transacciones separadas para que le descuente el cargo del 25 por ciento y les quite por cada 3 4 dólar con 11 centavos tienen que hacerlo separado para que le salga mejor la oferta y como pueden ver en esta semana fue muy poco lo que compré pero compré más que todo lo mejor que estaba en la semana los chocolates están a muy buen precio también las cajas de cereal así es que les repito los cupones todavía están disponibles si los desean imprimir para estas cajas de cereal así es que si les gustó mi compra denle like también les recuerdo que no se les olvide visitar cupones para comida puntocom para ofertas adicionales me despido soy adela de cupones para comida adiós sí